Hola a todos mis corazones, mis náyades, mis soles, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a vuestro canal, a vuestra casa. Y bueno, hoy traemos opciones. Sí, pueden elegir por opción, por la que más os llamen, perdón, o por mazos, ¿vale? Porque en la opción de la llave vamos a usar baraja española, la que tengo siempre, con el tarot de los magos y con este oráculo. Y en el candado vamos a usar esta baraja española con el tarot de las brujas y este otro oráculo. Pueden elegir por qué os llamen mal los mazos, la opción, lo que quieran, o bien os podéis quedar a la lectura de ambos, que es lo que yo os recomiendo. ¿Por qué? Pues porque siempre una se complementa con la otra, o a veces, pues porque nos gusta más una, porque estamos acostumbrados, por lo que quiera que sea, decimos, no, 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 esta que es la que... No, no es así. Déjense llevar, déjense sentir y sientan con el corazón donde se os ha ido, perdón, la vista en primer lugar, pero lo más importante que os quiero pedir es, elijáis la opción que elijáis, no la digáis, ¿vale? No digáis, bueno, pues he elegido la llave, porque no. Podéis decir, donde podéis decir, pues me ha salido, o ha sido así, no digáis primera opción, segunda opción, no digáis llave, no digáis candado, os lo pido, por favor, para que la gente tenga la libertad de poder elegir, si es que quieren mirar solo una opción, ¿vale? Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, absolutamente todos y todas, los que hacen posible esto, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por estar aquí conmigo, y bueno, vamos a ver si este nuevo año, que da comienzo, bueno, pues nos trae suerte, abundancia, alegría, felicidad, pero yo hoy voy a preguntar si esa persona con la que estás, con la que quieres, la que te gusta, la que te preocupa, con la que has roto, con la que va a volver, qué intenciones tiene y qué va a hacer, y lo que las cartas nos quieran contar, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con la opción de la llave, esta baraja española, este tarot y este oráculo, vamos a apartar esta opción y vamos a comenzar, voy a separar un poquito también la vela y la piedra, eso es, vamos contigo, llave, y vamos a ver qué nos cuentan para ti, al final, como sabes, podrás hacer una pregunta, así o no, de lo que tú quieras saber a la baraja española, vamos a dejarla ahí, y vamos a ver energía de esa persona y tu energía, ¿a dónde se va? A ver, un momentito, por favor, porque esto, ya no sé cómo ponerme, sé que se mueve la cámara, lo lamento, pero, hasta que no lo arregle, ustedes si ven que se mueve mucho, bueno, pues se sujetan bien, ¿no? Ahí al sofá, a la mesa, se sujetan y así no se caen, vamos allá, vamos a comenzar contigo, llave, por favor, que está pensando, que está sintiendo, que va a hacer la persona de interés que ha elegido la llave, gracias, mis ángeles, mis guías, seres de luz, necesito, por favor, información, y necesito, por favor, claridad, ¿qué va a pasar aquí? ¿qué siente esta persona? ¿en qué está vibrando esta persona? ¿cuándo piensa mi consultante? ¡guau! el sol, nada más y nada menos, y Metatrón, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, llave, mira, yo no sé lo que ha pasado, yo no sé lo que ha podido pasar estas fiestas, yo no sé lo que, no lo sé, pero esta persona quiere contigo todo y va por todas, esta persona te ve a ti como la belleza personificada, esta persona te ve a ti capaz de resurgir de cualquier barro, capaz de levantarte de cualquier ceniza como el fénix y salir adelante, te ve en la abundancia, te ve en tu esplendor, tanto si estás conociendo a esta persona recién como si llevas tiempo con él, con ella, como si estáis terminados, como si estáis, esto, os digo desde ya que esta persona quiere absolutamente todo contigo y que te ve, te ve y se deslumbra, directamente, te ve y se deslumbra, y dice, esto me llega, como información escuchada de esta persona, ¿qué he hecho yo en esta vida para merecer? Iba a decir a esta mujer, es lo que me ha dicho, pero como quiero que esto sea para todo el mundo, ¿qué he hecho yo en esta vida para merecer a esta persona? Eso dice. Así que, madre de mi vida, esta persona va a viajar, ¿eh? O se va a trasladar a verte, tiene que tomar un camino, una decisión, pero es que yo ya la veo con maletas. Una pequeña maleta veo, no sé si es que va a pasar unos días contigo o es que te va a proponer un viaje, yo no lo sé corazón, pero maravillosas, maravillosas cartas. Así que, te dejo aquí con tu sol y vamos a ver, esa es la energía en la que está vibrando esta persona, cuando te ve, cuando te piensa, cuando te siente, cuando se acuerda de cosas vuestras, incluso aunque, ¿cómo te digo? Vamos a poner la llave que se vea. Incluso aunque no tengáis nada, aunque sea una relación a distancia, aunque sea algo que tú pienses, ah, que va, es pasajero, esto no, un sí, esto sí, bien, venga, vamos a ver, me ha encantado tu corte, ya ves, vamos a ver, a dónde nos lleva todo esto, porque hemos empezado muy bien, es su energía que es lo principal, pero yo quiero ver qué siente esta persona por ti realmente, si vale la pena, bueno, pues si recién conoces a esta persona seguir luchando, vamos a ver, me río, pero no me río de ustedes, nunca jamás en la vida, me río porque aquí se daría muy bien ese refrán de en casa del herrero cuchillo de palo, ¿por qué te quiero decir esto? Porque esta persona sirve mucho para hacer algo en concreto o ha sido a lo mejor muy mujeriego, muy hombreriega, como tú quieras llamarlo, y sin embargo por ti se ha perdido locamente, se ha colado, se ha enamorado, no lo sujeta, no se aguanta, ¿vale? Te ve y no solamente se le enciende el sol, se le enciende todo su fuego, toda su pasión y te quiere confesar algo. Con este paje de bastos y este pergamino que trae, dice que te quiere proponer y confesar algo con total firmeza, algo con la palabra te va a decir y es de las típicas personas que nunca se comprometían, que nunca hacían nada, que no quieren amarrijos, bueno, vale, yo estoy contigo pero tú en tu casa, yo en la mía, Dios en la de todo. Así es esta persona y sin embargo contigo pues se ha enamorado, pues ¿qué le vamos a hacer? Más que enamorarse se está apasionando, aún no veo el amor pero viene a proponerte algo con mucha firmeza y con mucho miedo también pero viene a proponértelo, ¿vale? vamos a ver qué más, me está gustando, vamos a ver, siento, no sé por qué desde el principio que he empezado que es una persona que recién estás conociendo pero que todavía te quedan ahí secuelas de alguien del pasado, ¿vale? Lo estoy sintiendo, sí, todavía te quedan secuelas de alguien del pasado definitivamente pero tú has dicho mira yo ya estoy harta y yo como buena brujita, buen brujito que soy yo me cojo mi escoba y me largo a otro sitio donde me valoren, donde me quieran, ¿por qué? Pues ya estoy harta de llorar, de no ver las cosas claras, de que me pongan pegas, de venir de un pasado, yo no me merezco esto, eso lo has dicho tú y todavía te queda en el alma ese amor pero siento que tú ya me estás preguntando por alguien nuevo, así lo siento, si no es así, bueno pues aplícalo a la persona tuya de siempre, esta persona se está dando cuenta ahora de que está locamente enamorado de ti o locamente perdón, apasionado por ti se está dando cuenta ahora sí, sí, sí y ahora qué fuerte claro ahora sí es que no puede ser de otra forma ermitaño sabes que esta persona vamos a ver como lo digo que suene bien espérate a ver porque ya os digo que estoy yo con las palabras un poquito torpe con la visión no pero con las palabras sí te ha intentado hacer como algo no es un trabajo tranquila tranquilo no es un amarre tranquila tranquilo algo como que ha invocado a la luna yo qué sé ha enterrado algo en la tierra ha quemado algo para que no para que lo quieras para que la quieras para que te enamores para que no lo dejes es que lo veo vale lo veo por favor observen lo que hay en el suelo sin saber porque es una iniciada es algo que le han dicho que haga que le va a venir bien para que tú te quedes con él con ella o algo que se ha inventado o que ha leído por internet lo ha hecho lo ha hecho te digo yo que sí uy mira con todos los cabezota terco o terca que es yo estoy en las mías yo tengo la razón yo soy la persona más culta más inteligente del mundo entero pero hija de mi vida o hijo de mi vida te le has metido en el corazón te le estás metiendo en el corazón y dices pero si yo he sido lo más embustero del mundo lo más patán lo más como te digo si me ha gustado siempre ir de flor en flor ¿qué me está pasando? ¿por qué? mira me dice esto ¿por qué con esta persona contigo consultante ¿por qué no puedo hacer trampas? ¿por qué no soy capaz de herirla de herirlo? ¿por qué quiero hacer las cosas bien? madre de mi vida que te estás llevando la palma ya ves a ver todo no es bonito y te tengo que avisar que si recién conoces a esta persona esta persona es muy egoísta y muy celoso o celosa si tú vas a comenzar una relación con este hombre o esta mujer te quiere solo para él solo para ella una vez esto se inicie prepárate porque aquí lo que vas a sentir es como mucho sentido de la propiedad de esta persona yo tengo que decir todo lo bueno y lo malo se está apasionando locamente se está dando cuenta ahora quizá tú llevas mucho tiempo tras esta persona y ahora se ha dado cuenta pero una vez que formalice contigo o trabaje para conseguirte tú le digas sí esta persona dice muy bien pero solo conmigo al extremo porque lo pisa el cinco de espadas al extremo quizá tú también seas así bueno pues si sois iguales pues mejor efectivamente esta persona sobre todo me repite o te repite que me has hecho que yo no era así y he cambiado que me ha pasado contigo que yo no te veía así y ahora te veo que me está pasando que lo único que quiero es escribirte y estar pendiente y que si no me contestas al instante me vuelvo loco que todo eso me viene en bucle ya te digo que es que es que dice pero cómo qué pasa conmigo dónde está el don Juan que yo era o la doña Juana da igual por qué ya no quiere mirar a más nadie ya no le interesa a más nadie se ha fijado en ti se está apasionando contigo y ya el resto del mundo le sobra pero a cambio esta persona pide lo mismo de ti ojo que te estoy advirtiendo porque también dañaron mucho su corazón y te sigo diciendo llave que tú estás dejando intentando dejar atrás un pasado que te ha torturado durante mucho tiempo sin embargo con esta persona estás mira tú estás con esta reina de copas además diciendo es que me gusta mucho estoy pendiente del teléfono siempre estoy pendiente de que venga a verme o de verlo pasar o de verla pasar o si estáis en el trabajo coincidiendo pero a la vez me da miedo y eso es lo que lo que comienza así es lo que de verdad se queda luego tatuado en el alma yo te auguro consultante que si tú estás dejando de lado un dolor pasado fuerte esta persona va a llenar con creces todo ese dolor y viene a curarte viene a sanarte y que muy probablemente esta relación se dé aún no lo estoy viendo pero lo siento así ¿qué siente por ti? todo le tiemblan las piernas le tiemblan hasta las pestañas y el caso es que ya te he dicho alguna cosa una frase a lo mejor fuera de lugar o te ha dejado en mal posición o a lo mejor estando con amigos en caso de que os veáis con amistades dijo algo poco conveniente metió la pata ¿vale? y aún así tú has dicho es que me gusta todo pero esto que tienes es bastante jodido sí es que las personas no somos perfectas sin embargo esta persona está por ti y va a mil por mil es decir cuando te lo dé te lo va a dar todo y otra vez el sol entonces yo te tengo que decir corazón mío esta persona no está pendiente de lo que haces se está informando de toda tu vida en caso de que os estéis conociendo wow madre mía consultante yo creo que si tú no has encontrado a tu mitad esta es la persona con la que te vas a quedar el resto de tu vida ¿me dejas que te lo confirme? venga te lo voy a confirmar te lo voy a confirmar ahora mismo por favor mis guías ¿es esta la persona el amor de la vida del consultante? ¿es con quien tiene que quedarse o con quien estaba destinado escrito que se quedaran? esta persona tiene tiene un perro grande no sé si es un no es tan grande o es un pastor alemán es de raza o es un pastor belga o es un husky esta persona tiene un perro y ama los animales los adora y dice y también tiene un gato sí también y dice ¿y si no acepta mis animales? fíjate tú lo que le preocupa ¿sabes? bienestar yo no te puedo garantizar yo he preguntado si es esta la persona de tu vida si no te queda mira si te quedas con esta persona desde ya yo te digo que esta persona quiere tranquilidad quiere bienestar y tú le proporcionas eso pero si tú no aceptas sus animales sus mascotas y su carrera profesional no vas a llegar muy lejos con él o con ella así que yo te recomiendo mi consejo por lo que estoy viendo es muy celoso es muy celosa pero cuando se da se da con toda fidelidad y solo para ti yo te recomiendo que si tienes que bueno pasar la mano en algunas cosas que no te gustan tanto lo hagas porque merece mucho mucho la pena esta persona muchísimo además que le echa valor a todo esta persona no se echa para atrás no esta persona no se achanta tú tienes mucho miedo a perder tu libertad sobre todo a que esta persona de algún modo te coarte o te coiba un talento que tú tienes quizá tú bailas quizá tú cantas quizá tu forma de empleo de buscarte la vida o tu oficio es este y tienes mucho miedo de que no vaya a poder bueno pues esta persona te va a aceptar como eres con todas tus cosas quizá tú eres una persona pública conocida o medio conocida o bastante conocida pues yo te veo a ti alrededor muchísimos pretendientes seas hombre o mujer pero tú tienes miedo a perder tu libertad o bien tu libertad de expresión o bien tu libertad en la vida en tu carrera pero es que a esta persona le pasa igual carrera profesional talento es que fijaos sois muy parecidos o muy parecidas si ambos ahí voy yo eso es lo que quería deciros si ambos sois capaces de caminar juntos o juntas sin enjaularos sin perder la libertad esto va camino a la felicidad y la fertilidad y la que le sigue es el hogar junto con el compromiso hilo rojo así que te lo he dicho antes estás ante el posible amor de tu vida yo no te digo tu alma gemela que puede ser sino la persona con la que vas a formar hogar si recién conoces a esta persona sobre todo llave si tú has elegido esta opción porque recién estás conociendo a alguien que tú dices bueno esto dónde me va a llevar esto te va a llevar aquí si sigues aceptas a esta persona con su carrera con sus animales con sus cosas con sus manías si no tiene animales bueno pues con sus cosas sus manías lo que le guste vale 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 vamos a ver acaban de decirme me lo he oído que esta persona o rescata animales o es colaborador bueno aquí en España se le dice de la Cruz Roja es una persona que se da a los demás cuando una persona se da a los demás la mayor parte de su tiempo la ocupa en ayudar a los demás pero como ay cómo se dice esa palabra por favor díganmela esta persona solidario sí comprometido voluntario esa es la palabra gracias voluntario de rescatar mascotas de todo de todo entonces tú vas a tener que lidiar con una persona que es maravillosa con un alma humana fantástica pero con sus cosas y a lo mejor tú vas a decir hijo mío hija mía es que no me dedicas tiempo porque te vas pero es su misión de vida bien corazón si es voluntario se dedica a esto o tiene un refugio de animales o qué sé yo es un médico de estos sin fronteras te vas a tener que adaptar a la misión de vida de esta persona pero es la persona de tu vida así que ojo bueno 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 llave me ha encantado después corazón mío bueno ahora te voy a mirar horóscopos vale para darte un poquito de más información y algunas iniciales que voy a sacar para ti pero es fantástica tu lectura de verdad yo me he quedado y te hace copas y otra vez el sol por dos mira qué bonito puedes estar ante la persona de tu vida aunque sea recién bueno tanto si es recién conocido conocida como si llevas tiempo se está apasionando a dónde lo llevas por supuesto a súper enamorarse de ti no se está dando cuenta pero se está enamorando hasta los huesos vale vamos a ver iniciales que me he quedado aquí porque tuve que hacer antes una con el péndulo egipcio que yo le llamo que es de hueso tuve que hacer antes una pregunta y lo tenía ahí bueno vamos a ver iniciales para ti vale y si hay algo los caracoles que tú tengas que saber de esta persona pues también te lo diré o para ti claro que sí vamos allá con esta personita que era el picaflor de turno y ahora resulta ser de que cazador cazado nunca mejor dicho bueno vamos a ver entre e y h unión para siempre o muy muy larga entre déjenme ver una cosa vale 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 entre entre la inicial de la a y la n aquí hay un trío perdón trío no trío no lo retiro un triángulo y yo no veo que ninguno de los tres vaya afuera así que durante un tiempo más este triángulo va a permanecer vale si tú preguntabas por alguien con quien tiene pareja o tú tienes pareja esto todavía va a seguir va a continuar viene un deseo muy grande para ti e y por esas cosas que tiene la vida siento que la persona de tu interés también se llama e o en su apellido es la e tú eres e y esa persona también para ti me están diciendo esmeralda no sé que tenga que ver si es una piedra o es un nombre he oído alto claro esmeralda vale bueno os digo iniciales la de n e a p h y está repetida e por tres v repetida esta también la a por dos la k creo que no la he dicho l x bueno puede que sea que esté el amor de tu vida aquí tu inicial la de esa persona o puede que no no te preocupes de igual modo si la lectura te suena como siempre digo pues tómala y lo que no pues lo sueltas vamos a ver algunos signos para ti de esta persona o tuyos o quienes prevalecen más en la lectura de la llave vamos allá me han dicho que abra pues vamos a abrir venga vamos allá a ver esto se abre medio regular por como son la como es el cartón de las cartas pero no os preocupéis que igualmente me van a llevar a la que me tengan que llevar aquí esta vez no vamos a leer energía de arriba energía de abajo solamente seis signos bien primero segundo tercero esta cuarto esta quinto y sexto tauro leo acuario acuario parejas en acuario es decir si tú eres acuario y tu persona especial es acuario sea que recién conoces a esta persona sea amor de siempre sea quien sea que me preguntas la unión viene para ti porque habéis salido juntos juntas leo también hay pareja de leos y virgo vale tauro doble leo doble acuario y virgo puede ser que esté puede ser que no esté no te preocupes si tu signo no ha salido o el de tu amor tiempo de dar el lugar de tomar quédate con esa frase si quieres algo de esta persona dale ofrécele sobre todo tu empatía y tu estoy contigo en lo que hagas no te preocupes dale tu confianza dale su libertad dale su espacio porque esta persona se queda contigo ¿bien? vale bueno pues esto lo vamos a dejar para el final a la pregunta que quieras hacer por aquí llave así que me voy con la otra opción que en este caso es bueno pues tarot de brujas vamos a dejar esto por aquí un momentito porque si no me desordeno y voy a poner la llave aquí preparada para ti para tu lectura al final vámonos contigo tarot de brujas espíritus del bosque voy contigo candado vamos allá en este momento necesito que estés repitiendo el nombre de esa persona manténgase en tu mente su cara sus ojos aquí estoy sintiendo yo más ay 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 otra energía diferente a la llave ¿qué ha pasado? ¿habéis terminado verdad? ¿estáis cortado? ¿o habéis terminado? ¿habéis cortado? ¿o esta persona te ha dado un corte radical? ¿o no ha aparecido? ¿o se ha evaporado? vamos a ver qué viene aquí vamos a ver qué pasa aquí un momento déjenme ver esto vale sí efectivamente esta persona es duro pero tengo que decirlo esto es lo que ha hecho la energía en la que estaba vibrando o está vibrando no puedo me dice literal esto para ti no puedo dejar de lado personas que me aman y dependen de mí para satisfacer siempre lo que tú me pides aunque es lo que yo quisiera lo siento ¿vale? es como si tú te hubieras quedado esperando una llamada de esta persona o que fuera donde tú vives y esta persona tiene muchísimas obligaciones muchas sin embargo a toda costa quiere protegerte pero tu corte no tu corte no era este tengo que volver a barajar porque no sé cuál es tu corte de todas formas quédate con esa información ¿vale? ¿cuál es la energía de esa persona con respecto al consultante? vale la anciana esta persona para nada es que se sienta mayor y para nada es que sea mayor que puede ser que en algunos casos sí esta persona tiene la sabiduría que da la vida ¿qué te quiero decir con eso? que tiene mucha vida ya vivida y tiene muchas obligaciones a sus espaldas y sabe como bien te he dicho antes que si deja de lado algunas cosas de su vida un trabajo una vida una familia unos hijos un entorno por tóxico que este sea va a pagar las consecuencias esa es su energía sin embargo la anciana es sabia y al final toma la decisión correcta esta persona está observando porque esta anciana tiene aquí un búho una lechuza que lo que está es pendiente mirando para todos lados observando pero observa con los ojos encendidos en celos te quiero decir con esto que esta persona ni te quiere con él ni te quiere con nadie o ni te quiere con ella ni te quiere con nadie es decir no es que no te quiera es que no te ofrece la estabilidad que te tiene que dar porque no puede pero a la vez no te quiere ver con nadie más ¿vale? porque sus ojos están rojos para mí eso es rabia celos bien sin embargo también es una persona bastante sensata a la hora de hacer y tomar decisiones dale interesante vamos a ver que vemos aquí pero yo siento que esto se ha roto ¿eh? habéis tenido un corte roto no está parado está frío algo de eso hay aquí por favor díganme qué está pasando aquí con el candado qué está pasando aquí con el candado qué le pasa a esta persona a dónde se dirige el sol emperatriz no te preocupes esto tiene arreglo totalmente totalmente sí rey de copas y el sol esta persona te ama corazón yo pienso que esto es una relación de mucho tiempo o que tú ya llevas lidiando con esta persona muchísimo tiempo que esta persona no se termine de decidir pero que tú sabes que tarde que temprano vas a lograr salirte con la tuya y ya no digo salirte con la tuya porque esto sea un capricho sino proyectar en la realidad física todo eso que en tu mente has estado proyectando llevas mucho aguantado mucho pasado como para claudicar ahora según tú consultante o es la energía que siento de ti tú sientes que no te vas a rendir porque tú ya has dado de ti muchísimo y tú ya te mereces que esta persona te dé tu lugar sin embargo esta persona aunque tú pienses no me termina de dar lo que quiero no me da mi puesto no me saca la luz no me, no me, no me sí, té sí rey de copas el sol estás a punto de lograrlo consultante solo que ahora mismo eres tú quien se tiene que ocultar quien se tiene que esconder y quien recibe perdóname que te lo diga así lo que esta persona buenamente puede darte que no es mucho ahora mismo exactamente nueve de varas estás enfadado o consultante estás enfadada pero esta persona también está enfadada con él con ella y con el mundo no con el mundo y con el mundo porque piensa que no es justo ni lo que está haciendo contigo ni lo que está haciendo con él mismo o ella misma ni es justo que se niegue un sentimiento que sabe que tiene estos nueve palos o estos nueve datos están apagándose pero aquí aún hay fuego esta persona quiere comenzar contigo algo y esta persona es que yo estoy viendo que tiene pareja lo siento puede ser que no tenga a ver puede ser que no conviva con esta persona pero esta persona lo trae de cabeza porque fijaos el mal genio que tiene si tiene pareja no quiere ni que se le acerque cualquier cosa le sienta mal pero si no tiene pareja pero hay alguien con quien todavía no le queda más remedio que lidiar lo tiene hasta la coronilla porque dice ¿hasta cuándo voy a tener que estar así? dependiendo de una persona a la que yo no amo por unos hijos por una casa por yo que sé por qué si yo no quiero esto ¿vale? si yo la quiero a ella lo quiero a él ¿cuánto más? esta persona está como tú ¿cuánto más voy a tener que esperar? la espera el siete de oros la paciencia ¿cuánto tiempo más voy a tener que esperar para sacar a la luz y gritar a los cuatro vientos que te quiero? ¿lo va a hacer? me lo acaban de decir lo va a hacer lo va a gritar en un momento de ya no puedo más se lo va a gritar a la cara a esta persona y al mundo agárrate que vienen curvas candado agárrate con todo lo que se calla con todo lo que no hace con todos los pasos que nos da agárrate lo va a gritar sí es que te sientes yo siento que esta persona cuando ha dormido contigo en las noches la noche que haya podido estar contigo se ha tenido que ir corriendo y te has quedado ya no sola sino o solo sino mal sintiéndote mal contigo diciendo ¿por qué? yo tengo que estar así esto se va a terminar esta situación ¿bien? sí efectivamente como antes os dije aquí o ha habido un corte o estáis o separados o peleados o yo no sé lo que ha pasado aquí pero aquí ha pasado algo y algo importante no te preocupes ni un poquito porque mira no estoy viendo ni siquiera una llamada lo que yo estoy viendo aquí es que un día y no va a tardar mucho esta persona da un grito da un golpe en la mesa y dice ya no puedo más voy a decir lo que siento y a partir de ese día todo cambia lo único que te queda es esperar un poquito este caballo de oro que no va con tanta rapidez como otros caballos pero esto va a ocurrir y dejarás de sentirte así como te sientes esto no lo veo tan fácil ni tan pronto pero tienes unas cartas que te dicen con seguridad que esto va hacia aquí por eso la anciana ten paciencia sé sabia como la anciana sé sabio como la anciana espera un poco más porque antes me lo dijo tu energía después de todo lo que yo llevo pasado ahora voy a tirar la toalla no señor si yo sé que esto no va a ningún sitio esto que tiene mi amor con esa persona si se va a terminar si ya está muerto no me voy a rendir ahora no te rindas porque esto va a llegar a muy buen puerto y si ha habido una discusión un malentendido una separación va a ser por muy poco tiempo va a volver a buscarte también lo he visto vale vamos a ver tu oráculo perdón me estoy liando con la lectura anterior perdónenme el oráculo es este este que tenemos aquí esa es la energía ahora lo que yo quería ver es este este es que no lo encontraba este qué es lo que va a hacer esta persona qué pasos va a dar a dónde te lleva esto definitivamente esta persona es la con la que te vas a quedar el resto de tu vida o no vamos allá madre mía vale para pocas personas pero lo tengo que decir muy aparte de la lectura vale esto es un mensaje aparte atención mensaje aparte si tú eras amiga o amigo de esta persona amiga porque esto es para ti mujer amigos te has acostado con un amigo estás embarazada o te has quedado embarazada o ten cuidado porque si te acuestas con ese amigo que solamente lo tratas como un amigo estás muy fértil y puede ser que te quedes embarazada de tu amigo de lo que solo es una amistad que esto te va a traer muchísima felicidad de acuerdo pero con esta persona no te quedarías si te quedas embarazada de ese amigo no te quedarías con esa persona aunque ese embarazo te daría mucha felicidad te estoy avisando minoría ahora bien vamos a ver para ti qué va a hacer esta persona que no puede más esta persona va a explotar literalmente te están diciendo que tengas confianza en esta persona confía porque va a ser lo correcto confía en los demás confía en esta persona te quiere proteger a ti te ve como la emperatriz y tus deseos se van a manifestar te lo dije antes llevas mucho tiempo esperando confiando en ti mirando al cielo estás como a punto ya de poner límites como decir ya está hasta aquí no tienes la toalla ahora consultante porque estás a punto de alcanzarlo estás a punto de manifestar lo que tanto has deseado con esta persona y esta persona no te lo va a avisar le va a venir de pronto en un ya no puedo más ya está bien ya basta ya basta de esto lo va a hacer no creo que vaya a tardar mucho porque me lo han repetido diferentes interpretaciones de tarot y lo estoy sintiendo no creo que tarde mucho sobre todo si estáis peleados si estáis peleados el fuego se lo está comiendo por dentro entonces sobre todo si estáis peleados o sin hablaros o peleadas esto va a ser ya porque el fuego es rápido vale vamos a ver ahora sí que sí ahora sí que sí yo voy a decirte iniciales y signos para ti para que tengas un poquito de más datos no no hay lectura válida aquí de caracoles ¿vale? por eso no os digo nada no puedo deciros no, 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 no no, no hay lectura de caracoles hay algo que tú llevas mucho eso sí hay algo que llevas mucho tiempo pidiendo mucho, mucho yo diría años y se te da en este año no sé cuándo pero una cosa se te da la que tú más anhelabas F pero no puedo hablaros de uniones porque no lo veo A R M E S S P N L L N B B la E repetida y W igual te digo que la otra opción haya salido o no la inicial de tu amor o la tuya si te sirve lo que has escuchado tómalo porque igualmente es válida la lectura vamos a ver signos para ti más predominantes en esta opción igualmente voy a sacar seis voy a extender y vamos a ver qué signos se nos quedan aquí y qué consejo nos dan claro que sí vamos a ver así uno dos tres cuatro cinco y la última me han dicho la última seis vamos a verlo libra en la última perdón no lo he leído también me dijeron que leyera el mensaje me dicen se anuncia un resultado favorable para ambas partes es decir que si estabais peleados peleadas libra aquí con esta justicia con esta balanza te dice luna llena en libra se anuncia un resultado favorable para ambas partes vais a llegar a un acuerdo pero yo lo que he visto aquí es una explosión ya no puedo más y de ahí se va a arreglar todo capricornio capricornio escorpio cáncer virgo y pistis aquí no se repite ninguna libra capricornio escorpio cáncer virgo y pistis has sido tan perseverante yo pienso que llevas mucho tiempo con esta persona intentando que esto llegue a algo que le has tenido una bendita paciencia y aquí te están diciendo donde me lleva la vista un duro esfuerzo porta sus frutos te lo dijeron antes los guías no tires la toalla estás a punto de alcanzarlo bien lo siento perdónenme ahora sí es el momento de mirar llave tu pregunta a la baraja española vamos a ver si esto es un sí o es un no aprovecho para deciros a todos a todas que si alguien os bueno pues por facebook os da información de una lectura es una página estafa mi página en facebook no yo no contesto por messenger a nadie jamás no lo hago saltará un mensaje automático a todo el mundo el mismo que os llevará directamente a mi correo si no es así esa página es falsa bien tanto en facebook como en cualquier otra red social instagram pues cualquier mensaje directo no mis únicas redes sociales están en cada comentario fijado y en cada descripción de cada vídeo por favor esto que están preguntando es un sí o es un no es un sí o es un no aquí hay bastante alguien interesado si tu persona especial está con alguien es por interés es lo que tenía que decirte por interés económico solo por interés esto es solo interés económico aquí alguien ya está a punto de dar un portazo en una casa y salirse de allí y siento que es tu persona especial en caso de que esté con alguien si no está con nadie puede ser de su madre de su padre de su hermano de su hermana o del compañero de piso alguien está a punto de dar un portazo y salir de un lugar sí y ese salir te otorga la victoria a ti ya te digo sí hay personas aquí que están no interviniendo pero sí afectando vuestra relación aunque ni siquiera se metan fijaos lo que os digo las energías de ellos no están favoreciendo esta relación así que si puedes alejarte de estas personas mejor y si esta persona es tu pareja o recién estáis empezando algo aléjate de esa gente no es una buena influencia para ustedes dos aunque digan que bonita pareja hacéis que maravilloso todo yo me alejaría mucho vale el primer as estas se van estas se van menos mal y estas se quedan bueno es un sí porque lo tenemos dentro de siete cartas los cuatro ases mirad os voy a decir una cosa es un sí si tú me estabas preguntando por alguien que es puede ser que sea padre o puede ser que tuviera pareja o no tenga nada y esto es una aventura nada más lo que tienes que yo creo que esto es una cosa que recién comienza esto se va a convertir en algo estable en algo serio en una boda cinco de oros al lado de las tecopas pero también cinco de oros al lado de un rey alguien que tomaba como una aventura o como algo pasajero me dicen esto se convierte en algo estable esta no la había visto vamos a ver tres cuatro cinco seis siete sí sigue siendo sí es un sí total en tus anhelos en el amor de mujer sobre todo tú si eres mujer y lo has preguntado de esto deja de ser aventura y se convierte en algo sólido y estable sí total pero sí total solo si has preguntado por el amor si has preguntado por algo que tiene que ver con hijos que dejen a sus mujeres o a sus maridos eso no se va a dar si has preguntado por algo que tiene que ver con un documento tampoco y si has preguntado por algo que tiene que ver con la salud sí se va a dar y va a salir muy bien pero documentos e hijos de parejas es decir mi hijo va a dejar a su mujer porque no me gusta esa mujer para mi hijo o no me gusta ese hombre para mi hija no eso no va a ser así esto continúa esta relación se da pero para todos los demás que hayas preguntado es un sí con muchísimo éxito ¿de acuerdo? a ver no es el sí rotundo que tendrían que dar los cuatro ases limpios que eso es sí o sí porque sí o pero es un sí bien ¿lo consigues ya ves? claro que sí vamos a ver contigo candado perdón volví a mover la cámara tengo que hacer algo tengo yo que hacer algo es que veréis puede que la cámara vamos a ver yo puedo hacer que la cámara no se mueva pero entonces no me escucháis es un problema lo sé lo sé pero prefiero que me escuchéis aunque se mueva un poquito ¿entendéis? bueno pues podéis hacer ahora mismo vuestra pregunta ay perdón perdón miren la baraja miren ese punto ese centro aquí donde se unen estas cuatro hojitas formulen la pregunta pausen el vídeo si quieren y cuando la tengan claro por favor en modo positivo yo os contestaré sí o no ¿ya? pues os digo lo mismo que con la llave yo no atiendo por ningún tipo de red social ni contesto ningún mensaje directo esas páginas son falsas todas la única página mía oficial en Facebook no se llama como este canal lo podéis buscar pinchando el enlace y mis redes sociales están todas en letras azules en cada comentario fijado y en cada descripción de cada vídeo por favor esto que han preguntado es un sí o es un no voy a hacer igualmente cuatro ases aunque esta tiene los ochos ¿bien? me estáis preguntando de amor ¿verdad? ay mirad que os digo que no preguntéis por la misma persona bueno ustedes allá dos tres y cuatro uy aquí se quedó una bueno se queda así los ochos y los nueves tiene esta aquí hay mucho de qué hablar ¿eh? uff aquí hay una persona que está loca loca literal ¿eh? loca de de encerrarla no sé de qué me están hablando pero sí loca de meterla en un centro importante con medicación espero que eso no tenga nada que ver contigo consultante o por lo menos que no sea muy directo a ti segunda unas lágrimas por unas puertas que se han cerrado por un hijo que se ha marchado que regresa ¿vale? vamos por la segunda mira tengo que deciroslo porque lo estoy viendo si os han encerrado a un hijo ya sea en algún tipo de prisión o prisión mental sí prisión mental va a salir pero vais a tener que tener muchísimo cuidado con que sus tomas de medicación estén a sus horas se va a recuperar más pronto de lo que ustedes creen aunque sean y los médicos hayan dicho que esa enfermedad es muy poco probable que se cure va a mejorar muchísimo no te preocupes más ¿vale? si es prisión como si es prisión mental bueno esta se quiere quedar siempre así pues vale vamos a respetar vamos por la tercera aquí hay un viaje previsto que se tuvo que suspender por algo y se va a dar viaje largo vale te quedas ahí sola así se han quedado así se han querido despegar bueno pues como yo digo alea jacta es la suerte está echada bien muy bien desde ya desde ya os tengo que decir que habéis sido muy valientes quienes habéis elegido este mazo de española para hacer esta pregunta muy valientes porque hay muchísimas más cartas que en el otro aunque igualmente ya sabéis que cuando el otro tiene que decir que no te dice que no muy valientes sois personas sois personas de mucho valor os enfrentáis a la verdad esto es un sí sí totalmente con una sola carta sí os vuelvo a decir y esta vez os tengo que decir lo siguiente este tres de espadas porque está este as bueno independientemente de eso este tres de espadas te dice sí en todo además en papeles además en ventas además en cosas de juicio de abogado de herencias de enfermedades de sí absolutamente en todo es la única que se ha quedado y es la mejor que se podía quedar pero también sí a lo que os he dicho antes si alguien tiene algún tipo de trastorno mental depresión o problema de verdad grave de salud mental se cura felicidades candado perdón sí absoluto éxito en todo pero sobre todo si habéis preguntado por la venta de una casa por mudaros a algún sitio por unos papeles que estáis esperando sí totalmente y muy pronto felicidades 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 bueno pues ahora sí vamos a dejarlo hasta aquí espero haberos podido ayudar que para eso estoy ¿verdad? os mando un abrazo gigante mil bendiciones y hasta muy pronto chau 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 chau